¡Suscríbete al canal! El capítulo inicia con un recuento sobre la historia de Merlin, la cual hizo de todo para poder despertar el caos dentro del cuerpo de Arthur, a lo que todos se quedan sorprendidos incluso la dama del lago menciona que Merlin fue quien provocó que el rey demonio realice la vida, todo con la finalidad de que lo puedan vencer. Los pecados capitales empiezan a cuestionar sobre las acciones de Merlin, ya que de por sí ella fue quien activó nuevamente la maldición de Elizabeth, sino que lo usó para que Meliodas busque acabar con el rey demonio una vez resucitado en el cuerpo de Celdris, además de eso Meliodas cree que el caos es mentira, pero rápidamente la dama del lago lo corrige comentando que el caos siempre estaba con ellos, entonces el capitán entiende que el caos en realidad es la madre de Hoth, puesto que siempre los acompañaba en cada pelea que tuvieron. Acto seguido la madre de Hoth se empieza a desinflar, a lo que King comenta que todo esto es una especie de musgo, es decir un cascarón que no contiene nada, Merlin afirma que el caos ya no está en la supuesta mamá de Hoth, sino que ahora está en el cuerpo de Arthur, todo esto ocasiona que Meliodas y Merlin empiezan a pelear por el poder del caos, ya que no conocen nada de este, pero Arthur lo calma diciendo que está bien, que él siempre soñó con ayudar a las personas, y mientras él habla todo a su alrededor empieza a cambiar drásticamente, cuando abre los ojos todo tiene un paisaje más tranquilo pero distorsionado. Pero aquí empieza lo realmente sorprendente, y es que Kat está feliz de que Arthur esté con vida, pero la dama del lago advierte que no deben dejar que ellos hagan contacto, entonces Kat abre su enorme boca para intentar comerse a Arthur, Meliodas lo salvó por suerte, pero el brazo de Arthur termina en la boca de Kat siendo que este se lo come para poder ganar el poder del caos. Todos se quedan sorprendidos por la escena que acaban de ver, la dama del lago les dice que este es Kat Palud, una entidad que busca adueñarse del caos, entonces cuando los pecados capitales están listos para saltar a la batalla, Arthur los detiene, comentando que Kat solo perdió un poco la cordura, que las cosas estarán bien, pero en lugar de eso Kat Palud los transporta a una dimensión donde al parecer serían devorados poco a poco. Entonces, Arthur al entender las verdaderas intenciones de Kat se pone en serio y toma la decisión de acabar con él bajo cualquier método, a lo cual de un solo golpe acaba con Kat Palud el cual desaparece de la vista de todos los presentes. Todo este acto de poder deja Arthur cansado por lo cual Merlin los sostiene para poder curarlo y manda a los demás de regreso al castillo, entonces todos aparecen nuevamente en el castillo sorprendidos por la decisión que tomó Merlin, y más porque aún no conocen sobre el poder del caos, a todo esto Merlin y Arthur conversan sobre el caos, el chico menciona que no siente ningún tipo de rencor por Merlin, ya que desde muy pequeño ella lo guió por el buen camino, para que logre ser un rey que ayude a las demás personas, todo esto hace que la espada libere las dudas que tenía y se quede únicamente con la pureza del dueño, o sea Arthur. De regreso al castillo Meliodas comenta que esto no se quedará así de tranquilo, ya que no saben si Kat puede regresar, puesto que al no saber mucho del caos desconocen si este es eterno o no, y efectivamente Meliodas tenía razón ya que Kat vuelve a aparecer frente a Arthur, pero esta vez en una forma más gigante y monstruosa, sino que se encuentra ansioso de poder devorar a su dueño. En ese momento Merlin salta a la acción ya que está dispuesta a sacrificarse por Arthur, y con ella lista para tener su batalla final contra Kat Palud, se termina el capítulo 22 de Nanatsu no Taisai, a este paso creo que ya tendremos muchos villanos finales, pero al menos creo que este si será el villano definitivo, ya que faltan pocos capítulos para que finalice este anime, así que solo nos queda ver cómo se resuelven las cosas contra Kat Palud. Deja en la caja de comentarios que te pareció este nuevo villano final, estoy ansioso por leer tu respuesta. Ya finalizando con el video no olvides dejar tu like si te gustó este contenido, suscribirte si no lo estás para que te enteres de nueva información de películas o series de momento, también alguno que otro anime, y si deseas comparte este contenido para que se pueda llegar a más personas, dicho eso ahora si me despide y nos vemos en otra ocasión. Gracias por ver el video.